El reencuentro del señor Giancarlo Vázquez con su hija Valeria, por fin, por fin la encontraste. ¡Gracias! La gente está bajando, está esperando la puerta y la nada, viene una minivanda y la nada está hablando. De ahora en adelante no puedo hablar con nadie, le ruego por favor, por la seguridad de mi hija, que por favor se retire. Y siento que me pude el armo en la cabeza. Le pedimos el nombre mío, después de su confort y de estos momentos, No hay nada imposible para el señor. Parte de la estrategia era ejercer una presión a los delincuentes, porque estos delincuentes habían secuestrado a una menor de edad, y es un hecho muy sensible y a la vez execrable. ¡Policía! ¡Ram! ¡Iriqui! ¡Ram! ¡No es todo! ¡Ram! ¡Ram! Una semana de terror, de angustia, de incertidumbre, terminó así. Con un abrazo protector, en medio de un barrio desconocido de Puente Piedra. Un abrazo ansiado. Uno de esos que solo un padre puede sentir, al saber que tiene al fin, sano y salvo, a su hija. Por fin, por fin, por fin la encontraste. Todo empezó al terminar el día escolar del lunes pasado. El recorrido de regreso desde el colegio hasta la casa y en movilidad escolar, fue el momento elegido por cuatro secuestradores para interceptar, amenazar, someter y secuestrar a un adolescente de 12 años en el distrito de Comas. No importó que hayan más niños en escena, que hayan cámaras de seguridad o que el objetivo esté a tan solo metros de llegar a su casa. Todo habría sido calculado y estudiado al milímetro. La exigencia económica por su liberación, tres millones de soles. Mientras se realizaban las conversaciones e investigaciones, la menor de 12 años estuvo poco más de cuatro días y medio privada de su libertad. Hablamos de 108 horas secuestrada. Todo salió como se habría planeado. Las cámaras de seguridad han dejado entrever el desplazamiento de esta van. Que persigue a otra unidad de similares características. En la primera unidad, casi una docena de niños y dos adultos. El conductor y un ayudante. En la unidad que va detrás, al menos cuatro sujetos armados. Aparentemente con pertrechos policiales. Ha sido ahí el momento donde han bajado. Me informan que han sido con chaleco de policía y con pasamontañas. No se alejan mucho del objetivo. Eran poco más de la una de la tarde. La adolescente junto a su hermanito de nueve años ya estaban dentro de la unidad. Ya habían terminado las clases. Avenida Trapiche. En este lugar está ubicado el colegio Yom Nash. El recorrido desde este punto hasta la casa de la menor de 12 años que fue secuestrada. Tarda tan solo siete minutos. Al ser un ramo corto, aparentemente la unidad los deja primero. El conductor, al parecer, nunca varía la ruta. Lo que fue aprovechado por los secuestradores. Quienes a tan solo metros de la casa de la escolar de 12 años los interceptaron. A la hora que se llevan a la niña, con la pistola le tiran en la cabeza al chofer. Y al ayudante, a una mujer, la tiran al suelo. La apuntan con la pistola y la tiran al suelo. Le quitan la llave y ahí es donde se la llevan a la niña. Y dejan también a todos los niños llorando, gritando, de susto. Y ahí es donde han salido también los vecinos. Habrían sido precisos y coordinados, cada quien con una función específica. Al señor de la movilidad le quitaron las llaves. Es más, los niños se tuvieron que quedar aquí porque no podían movilizarse. Y fugaron a velocidad como si conocieran el lugar. El mismo que es un poco complicado para circular por la cantidad de rejas y tranqueras que existen. La mayoría cerradas. Los sujetos habían estudiado muy bien a su objetivo, pues hemos hecho un recorrido por la zona. Y solamente hemos encontrado dos salidas como estas. De las seis posibles que hay en esta parte de la urbanización Alameda del Pinar. Me agarra por la parte detrás de mi polo. Y siento que me pone el arma en la cabeza. Y yo, bueno, en ese momento yo ya qué podía hacer. Me quedé estática. Me hizo tirarme al piso, que mire al suelo. Y ahí me quedé. Ahí me quedé, estaba media llorosa. ¿Qué podía hacer? Y, bueno, detrás mío pues habrá pasado toda la escena. Este es el testimonio del conductor de la movilidad escolar. Uno de los dos únicos adultos a bordo. Básicamente yo, me acuerdo a mi percepción, yo no sentí que esos secuestradores ni siquiera creo que hablaron en clave. O sea, creo que fue todo tan estudiado y ya todo estudiado que ya sabían los pasos de hacer, ¿no? Para la noche de ese mismo día, patrulleros policiales y de serenazgo empezaron a custodiar la casa. Los secuestradores mantenían una línea de comunicación con la familia. Aparentemente había una orden específica. Nada de policías. Lo primero que nosotros hacemos en este caso, aplicar los protocolos, es contactar a la familia. Y lo hicimos. Contactamos a la familia, pero ya los delincuentes lo habían contactado primero. Lo contactan al padre de familia y le dice que no pida la participación de la policía. Tanto así que el papá dijo, ¿sabes? No queremos que participen ustedes. Entonces nosotros hemos tenido una participación indirecta. No hemos coordinado con la familia. Pero los agentes iban cercando el lugar donde, por información de inteligencia, habrían escondido al estudiante de sexto año de primaria. Tanto así que nosotros hemos estado permanentemente, permanentemente patrullando, haciendo operativos rastriaje, haciendo operativos que nosotros le damos centella, en la cual en las noches los patrulleros salen y comienzan a prender sus circulinas. Sus sirenas para ejercer presión a los delincuentes. Porque por el expertise que nosotros tenemos, si nosotros ejercemos su presión, los delincuentes los pueden liberar, pero siempre en hora de la noche. Los días pasaban y mientras la familia conversaba por cualquier acuerdo con esos sujetos, los alumnos de su colegio realizaban vigilias en las afueras de su casa y también de su centro de estudios. Todos mostraban apoyo. Y ya estamos, también estamos asustados todos nosotros con lo que ha pasado. Entonces, por favor, que las autoridades tomen cargos en el asunto para que esto se funcione pronto. Muy agradecido, muy agradecido, de verdad, muy agradecido con todos ustedes que se preocupan a ayudar con nosotros. De verdad que estamos haciendo todo el esfuerzo. El padre de la menor, contador de profesión, con otros negocios, agradeció todas las muestras de cariño y apoyo, pero luego pidió espacio y reserva. Pasaban los días y la vida de su hija estaba en peligro. Hasta que sucedió. En la madrugada del sábado, casi a las dos de la mañana, apareció. En un barrio de Puente Piedra, con lágrimas en los ojos y con ganas de abrazar a su padre. Emotivos, momentos. ¿Estaba sola? Estaba sola. Nosotros de repente hasta nos hemos podido cruzar con los delincuentes, porque como digo, nosotros hemos estado patrullando de manera encubierta. Es una niña muy fuerte, muy fuerte, tiene una fortaleza. Es una niña muy inteligente que, al haberla encontrado, se quebró, lloró con nosotros, se abrazó con su papá, pero después mantuvo la calma, mantuvo la calma. Es una niña excepcional. Fue liberada y hallada por personal policial. La menor no tenía heridas de consideración, salvo algunas picaduras de mosquitos. Policía, ¿quiere decir que ellos han llegado a negociar o conversar con los secuestradores? Bueno, de hecho que han llegado a conversar. De hecho que han conversado porque ellos le mandaban siempre mensajes. Eso es lo típico en este tipo de hechos. Pero no tenemos conocimiento si ellos han arribado a algún tema o algo así. El padre del adolescente ha preferido no referirse al respecto. Ahora bien, ¿quién está detrás de estos secuestros? La policía maneja un nombre con alias incluido. Eric Moreno Hernández. El monstruo. El monstruo, el chino loco, es el mismo. Es un delincuente despiadado que en el año 2020 secuestró también a unos empresarios. Y en circunstancias que la división de investigación de secuestros estaba yendo a liberar al empresario. Es donde él participa en la muerte de su oficial Ríos Cauti. Estos son solo algunos de los videos que enviaba a los familiares de los empresarios. Y aquella vez había secuestrado junto a su banda, los federales. En esa intervención, un valeroso efectivo policial, miembro de la división de secuestros, perdió la vida. Este delincuente tiene una deuda con la sociedad, tiene una deuda con la Policía Nacional de Perú al haber victimado y asesinado a un efectivo policial. Eric Moreno sigue en libertad y estaría reclutando extranjeros para cometer estos ilícitos. La policía le atribuye también el secuestro de Lucero Trujillo hace poco menos de dos meses. Su accionar es violento, coordinado y preciso. Mire, el delito más grave ahora es el hecho de que haya secuestrado a una menor de edad porque la pena máxima es cadena perpetua. El día que nosotros lo capturemos a esta persona va a estar preso de por vida y eso tenga lo seguro que va a suceder. Las autoridades han señalado que le darán protección a la familia agraviada además del soporte psicológico que vayan a necesitar. El ministro del Interior estuvo presente en el reencuentro de la menor con sus seres queridos. Mientras este adolescente se prepara para retomar su vida y disfrutar de su fiesta de promoción, la policía le cierra el camino a Alias el Monstruo y sus cómplices. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.